Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar con el vídeo de las caracolas resonantes que están en la parte 2 del evento de verano, islas y aventuras. Esto comprende las caracolas desde la número 6 hasta la número 28, el resto estarán en la parte 1. Antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable, estad atentos a la pestaña de comunidad, activad la campanita que eso ayuda un montón al canal de YouTube. También tenemos un Discord para toda la comunidad, un Twitter para que estéis a la última de todo lo que hacemos y un canal de Twitch donde hacemos directo todos los días a partir de las 2 de la tarde hora de España y estáis súper invitados a venir, hacemos muchos sorteos, tenemos una comunidad genial y súper buena y me hace mogollón de ilusión que vengáis a conocerme. Dicho todo esto, vamos a empezar. La sexta caracola se encuentra en esta isla de aquí, que ya ha aparecido con la parte número 2 del evento. Vamos a recogerla, a escucharla. Listo. O vuelvo a poner en el mapa donde está la caracola para que vengáis a buscarla. Aquí está. La séptima caracola la hemos encontrado en esta isla de acá, cerca de un cofre, por aquí. Vamos a escucharla. La caracola número 8 la hemos encontrado aquí en esta isla. Ahí está en una pequeña elevación rodeada de Illichar. Tendréis que derrotarlos para poderla coger. Vamos a escucharla. No mucho tiempo porque si no se tiran media hora hablando. Está hablando de la armadura. Vuelvo a poner en el mapa donde está para que podáis venir a por la caracola número 8. La novena caracola se encuentra aquí encima. Encima de esta montaña. Buscadla por aquí, más o menos cuando estoy yo. Vamos a escucharla. Que hable un poquito y lo quitamos, vale, como siempre. Y la tenemos ya. Vuelvo a poneros en el mapa donde está para que podáis venir a por ella. Aquí la tenéis. Aquí hemos encontrado la caracola número 10. Se encuentra en esta zona de acá. Aquí la tenéis. Vamos a escucharla. Una caracola de naufragios. Listo. Os vuelvo a poner aquí la localización de la caracola número 10 para que vengáis a por ella. La caracola número 11 la hemos encontrado aproximadamente por aquí. Fijaos que estoy en el exterior. Y hay que entrar por este agujero que ahora después de haber subido la isla pues ya no tiene agua. Si bajáis encontraréis por aquí una pared que tendréis que derribar. Que estará por aquí más o menos. Y encontraréis una caracola aquí al final. Vamos a escucharla. Es la caracola número 11. Y aquí la tenemos. Os voy a marcar en el mapa donde está. Pero no está exactamente de donde tenéis que entrar. Así que cuidadito, vale. Está aproximadamente por aquí. La caracola número 12 la tenemos aquí en este punto. Está en un saliente. Vale, os tenéis que tirar desde arriba o subir trepando. Como prefiráis. Vamos a escucharla. Pues os vuelvo a poner aquí. Donde está esta caracola. Y además esta caracola desbloquea una misión. Desbloquea la misión de... A ver, ¿cómo se llama? El sonido del mar, ¿no? Que no veas a la tempestad. Vieras a nivel del viento. Son los que te da las notas. Busca el tesoro de las islas hermanas. Esta es la que desbloquea, ¿vale? Misión. Aquí hemos encontrado la caracola número 13. Está dentro de una caracola. O sea, es una caracola dentro de una caracola. Se encuentra aproximadamente por acá. Si os marcará en el minimapa, no os preocupéis. Entráis aquí. Y vamos a escucharla. A la vez, aquí hay un gomón. ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh, oh! ¡No se puede ver el viento de todas partes! Parece que hay un neofrago de todas partes. Vamos a poner en el mapa donde se encuentra más o menos. Para que podáis venir a por ahí a encontrarla. Aquí la tenéis. Hemos encontrado la caracola número 14. La hemos encontrado aproximadamente por aquí. Tenéis que subir por esta planta. No está del todo arriba, así que cuidadito. No tenéis que trepar hasta el final. Trepáis por una planta y aquí está. Vamos a escucharla. Y ya está. Qué fácil ha sido. Os vuelvo a poner donde está. Para que vengáis a por ella. Aquí tenéis la caracola. La caracola número 15 la hemos encontrado aquí. Debajo de unas ruinas. Cuidado porque hay unos hillys al lado. Y si os ven, pues no dejarán cogerla. Vamos a escucharla. ¿Qué hacen aquí, Lichal? ¿Qué hacen aquí, Lichal? Nadie lo sabe. En fin. Vamos a poner aquí otra vez el mapa para que sepáis dónde está. La caracola número 16 la hemos encontrado aquí. En la parte alta, digamos, de esta isla. Vamos a escucharla. Caracola resonante. Está en la parte alta. Está en la parte alta. Está en la parte alta. Un barco de una zona tiene pinta. ¡Vale! Es un barco de una alta alta. ¿Qué sea? ¿Qué sea? Perfecto. Vamos a poner en el mapa de nuevo dónde está. Para que sepáis qué hacer para venir a por ella. La caracola número 17 la hemos encontrado al final de esta isla. Para poder subir, pues, tenéis que acceder desde esta isla de acá e ir por los puentes. Vamos a escucharla. Y ya está. Vamos a poner otra vez en el mapa dónde está. Y acordaos que tenéis que pasar los puentes para llegar hasta este punto. Porque creo que esta isla no se puede escalar. O por lo menos es muy difícil. Aquí tenemos la caracola número 18. Se encuentra encima de esta isla. ¿Vale? Tenéis que venir desde este punto pasando por los puentes. Porque creo que esta isla tampoco se puede trepar. Vamos a escucharla. ¿Vale? Está en un campamento de Illichal, con lo cual puede tener algún que otro problemilla, pero no pasa nada. Vamos a ponerla en el mapa de nuevo. Para que veáis dónde está y podáis venir a por ella. La caracola número 19 se encuentra en esta isla en la esquina. ¿Vale? Hay un agujero por arriba y por abajo para entrar, así que no tiene pérdida. Simplemente pues vamos a entrar. Escuchar la caracola. A ver. Escuchar la caracola número 20 se encuentra en la esquina de Illichal, así que se encuentra en la esquina de Illichal, así que se encuentra en la esquina de Illichal. ¿Se encuentra en la esquina de Illichal? Escuchad, os pongo en el mapa de nuevo dónde está, para que podáis venir a buscarla. La caracola número 20 la hemos encontrado aquí. Yo he venido saltando desde arriba, hay un teleport, no está del todo abajo, así que ir planeando. Vamos a escucharla. ¿Por qué se ha quedado dormido? ¿Por qué se ha quedado dormido? Volvemos a poner en el mapa dónde está, para que podáis venir a por ella. Aquí la tenéis. La caracola número 21 la hemos encontrado en la parte más alta de esta isla, al lado de un desafío y de una misión. Vamos a escucharla. Parece que todo el mundo aquí estaba teniendo cuidado con la marea, ¿vale? Vamos a volver a marcar dónde está, así una caracola bastante rápida, para que podáis venir a por ella. La caracola número 22 se encuentra en esta isla separada del todo. Una vez entráis, también hay un mural, ¿vale? Podéis entrar por arriba. Y en este extremo hay unas piedras que se pueden romper. Si las rompéis, encontraréis detrás una caracola. Vamos a escucharla. Y aquí la tenemos. Os pongo en el mapa dónde está, para que podáis venir a por ella. Aquí la tenéis. La caracola número 23 la tenemos en este punto. Hay una especie de ruinas que se han ido desbloqueando. Podéis acceder por arriba. Y os recomiendo que vayáis bajando poco a poco derrotándolos y lichar, porque no podréis usar la caracola. Si no, lo derrotáis primero. No os dejará escucharla. Que ha sido rápido. Y os pongo en el mapa otra vez dónde se encuentra, para que podáis venir a por ella. La caracola número 24 se encuentra aquí, en un saliente. Yo he accedido volando desde allí. Y he llegado rapidito. Vamos a escucharla. Y vamos a ponernos en el mapa dónde se encuentra de nuevo, para que vengáis a por ella. Aquí está. La caracola número 25 se encuentra en esta isla de aquí. La tenéis aquí delante. Vamos a lotearla, a escucharla. Vamos a poner otra vez el mapa, para que sepáis dónde estáis, que podéis venir a por ella. Aquí la tenéis. Aquí hemos encontrado la caracola número 26. Está en la isla de en medio, por aquí. Está un poquito oculta entre unas plantas. Vamos a escucharla. El general. ¿No será el general del que tanto hablan, ese monstruo? En fin. Vamos a poner aquí la localización de nuevo, para que vengáis a por la caracola. Aquí hemos encontrado la caracola número 27. Está aquí en medio de la isla. Por este lado. Vamos a escuchar. Una caracola rápida, ¿vale? Una caracólica rápida. Os pongo en el mapa más o menos dónde se encuentra, para que vengáis a por ella. Aquí está. La caracola número 28, y la última de la parte 2, la hemos encontrado aquí. Este islote que está aquí al norte. Y está en la parte de arriba, no está adentro. Vamos a escucharla. Vale. Y volvemos a poneros en el mapa dónde se encuentra, para que vengáis a por ella. Aquí la tenéis. Y aquí tendríamos todas las caracolas disponibles, que hay ahora mismo en la parte 2 del evento. Tenemos aquí 28 caracolas, y bueno, aquí veis que están montones desbloqueadas, ¿vale? Muchísimas. Y aquí, pues tenemos las recompensas. Vamos a cogerlas para que veáis, ¿vale? Podemos desbloquear ya el aspecto de Bárbara también. Lo vamos a desbloquear, os lo voy a enseñar. Vamos a recolectar todo. Todo para casita. Y pillamos el aspecto de Bárbara. ¡Qué guapo! Vestuario para Bárbara desbloqueado. Vamos a ponernos el vestuario de Bárbara. Y enseñarlo. A ver, ajustes de equipo. Primero nos preparamos a Bárbara en el equipo. La cambiamos por banner, por ejemplo. Barbarita, ¿dónde estás? Aquí. Cambiar. Podemos ir a detalles y vestirla. A ver. Y ponerle el atuando de verano. A cambiar. A ver. Tendrá diálogos propios. Me parece que diálogos sí tenía. Aquí tenemos el trajecito de Bárbara desbloqueado. Qué bonito. Qué bonito, Bárbara, por favor. Aquí está. Pues estas serían las que hay. Se puede desbloquear ya el aspecto, así que no dudéis en hacerlo. Pues hasta aquí llegaría, chicos, el vídeo de las caracolas parte 2. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos. No lo dudéis. Pasaos a conocerme por mi canal de Twitch. Ya sabéis lo que me mola que os paséis. La ilusión que me hace. Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero mucho y hasta la próxima. Bye.